Ella es mala loca, porque se enciende, y hace con su vida lo que quiere, porque ella trabaja y nadie la mantiene, ella es loca. Si lo bueno no le conviene, siempre anda en la búsqueda, lo malo es lo que ella le entretiene, y dice yo, yo, yo sé lo que estás buscando, tú siquiera estás jugando, si me la llevo no dice nada. Ella es indomable, insaciable, por eso para ella tengo un sable, incontrolable, se envuelve en su nota, se pone como yo cuando le explota. De lejos se le ve la soltura, sin ningún miedo no disimula, porque ella se manifiesta y sin duda, siempre llega si la quiero ver, ella sabe lo que tiene que hacer, cuando yo quiero comérmela, no tengo que repetírselo. Ella sabe lo que tiene que hacer, ella es mala loca, porque se enciende, y hace con su vida lo que quiere, porque ella trabaja y nadie la mantiene, ella es loca. Si lo bueno no le conviene, siempre anda en la búsqueda, lo malo es lo que ella le entretiene. La maceta mía, tira a los hombres, adicto a ti, medio teco, todo el mundo patinando en los secos, tengo condones debajo del chaleco, por si acaso yo contigo me pongo culeco. Real soy contigo mami, no me ponga cara, si no quiere que te toque, no me juegue con la vara. Soba aquí, soba allá, soba su varita, es que atrevida la chamarilla. Llama a la loca, porque se enciende, y hace con su vida lo que quiere, porque ella trabaja y nadie la mantiene, ella es loca. Y lo bueno no le conviene, siempre anda en la búsqueda, lo malo es lo que ella le entretiene. Ella sigue loca, loca con su baby. Lo que pasa baby. All right, Austin, La, Mirage, Jody Boy, Mambo Kings, Luiana, nosotros somos los favoritos. We are the favorites, Alcán, Alcua, Flow Factory.